Durante el año 2021, la Sociedad de Activos Especiales reporta ventas superiores a los 2.100 millones de pesos por bienes muebles. Estas ventas han superado expectativas históricas. Este primer trimestre hemos vendido más de 40 vehículos. Asimismo, en lo corrido del año, hemos vendido más de 560 semovientes, los cuales generan importantes ingresos y utilidades para la sociedad. Más adelante, en este año, esperamos realizar subastas de oro, subastas especializadas de bovinos y equinos y aumentar nuestras ventas en medios de transporte, ya que el mercado ha sido bastante.